Hola buenas tardes soy Cheikh, mira toda esta mercancilla que está aquí, tenemos estos todos son labiales, sombras, estos todos son de Huxia, aquí yo no pude abrirlos porque son puros códigos pero ya después ya cuando voy a abrirlos subir las fotos para que sepan cuáles son, ya sabe el precio, todo barato. Aquí está montando también de pomada, de la pomada para sierras de Cayla. Son muchísimos cajas, aquí está como casa y como tres contenedores. Aro de luz de colores, yo creí que si hay si, pero si termina ya voy a traerlo otra semana, sal, nada más como hoy no puedo transportar todo. Si hay sombras, labiales, de Huxia, pomada. También me llegó, esta es la, como se llama, que me piden mucho, es la esponja que viene como de huevito, esta también me llegó mucho. Aquí está, hasta no hay espacio para uno caminar. También Morelia, Michoacán, ellos son de Morelia, Michoacán. De hecho, tienen sucursal física, si ustedes son muy cercanos, pues a esta zona podrían ir. Esto es en Plaza Paseo número 413, local 16 y 17. Me parece que ellos también manejan como un grupo de comisionistas, pero ya es cuestión de que ustedes les pregunten. Aquí abajo yo voy a estar dejando los links directos para su Facebook y sus números de contacto de WhatsApp para que ustedes puedan hacer el pedido. Yo por lo que he leído aquí, pues ellos manejan mayoreo y menudeo. Realizan envíos sin mínimo de compra, no hay mínimo de compra, lo cual también me parece muy bueno. Ellos en su página de Facebook tienen alrededor de 17 mil personas que los siguen y que, pues, los amparan. Además de decirles que, pues, ellos tienen un local físico, pero el local físico está hasta Morelia, Michoacán. Muchas de este video lo hago porque, no sé si ustedes recuerdan que en un en vivo platicamos acerca de proveedores, importadores sobre todo, y él es un importador directo. Él trae muchas marcas, por ejemplo, como la marca MAC, Too Faced, Huda, Juxia. Trabaja con muchas, muchas marcas. Kaylee trae muchas marcas, es importador. De hecho, él, como ustedes pueden ver, y hay otros videos, ustedes se meten a su Facebook donde él, cuando llegan los contenedores, pues, él grabó un poco para ustedes. La verdad es que tiene precios, a veces, la mayor parte más bajos que en Peña. Y sí, era lo que platicábamos. Ahorita hay muchos estados que manejan precios muy, muy similares, si no es que más baratos que Peña. Pero les explicaba que, pues, muchos de esos es porque las aduanas están ahí o ahí simplemente llega como la embarcación de lo que traen para acá, para Ciudad de México. Entonces, yo creo que tienen como la oportunidad de ahorrarse lo que llega, por ejemplo, de camiones de contenedoras hacia acá de Ciudad de México. Pues, yo creo que se ahorran eso y es por eso que lo dan más barato. Pero ellos, les platico que sí realizan envíos a toda la República, son muy constantes. Por ahí anda una chica que es, yo creo que es como su mano derecha, que siempre está como en los envivos. Les actualizan muy constantemente qué es lo nuevo, qué es lo que todavía hay, qué es lo que ya no hay. Entonces, en ese aspecto llevan su página muy, muy organizada. O sea, sí les recomiendo yo que, aparte de que yo dejo el número aquí, ustedes entren al link directo de la página y ahí mismo en la página dice WhatsApp. Te metes a, le aprietas ahí donde dice WhatsApp y también te manda directamente, obviamente, para que tú puedas entablar una conversación con ellos. Lo único que sé es que si es un poco tardado, deben de ser pacientes, ya que tienen mucha demanda para envíos y también manejan pues un local físico. Manejan de todos los productos. Con ellos vas a encontrar desde maquillaje, bolsas, artículos de novedad. Por ejemplo, no tiene mucho que trajeron las burbujas. Manejan, por ejemplo, la mini impresora térmica. Entonces, siempre él trae mucha novedad, aparte de traer mucho maquillaje. Los precios que tú ves ahí son desde un blister, pero si tú llevas por grandes cantidades, ellos mejoran el precio, lo cual también es muy bueno. Y te repito, tú los puedes contactar por medio de la página. De hecho, échale una ojeadita al link que te voy a estar dejando de Facebook para que tú puedas checar todo lo que manejan. También tienen por ahí las personas que han comprado sus testimonios de que son 100% confiables, de que si existe la tienda. Entonces, yo creo que es una muy, muy buena opción para que ustedes puedan invertir. Recuerden que hay muchísimos proveedores y sobre todo importadores directos que muchas veces no tienen tiendas físicas, o bien no nos dejan grabar, o bien no están como en Peña y Peña, tienen como bodegas, oficinas. Entonces, si ustedes quieren seguir que nosotros sigamos subiendo recombinaciones así de este tipo, donde no haya como un local físico, donde no podamos ir, entonces déjanoslo saber aquí abajo para que nosotros podamos seguir realizando este tipo de videos. Recuerden siempre pedir como una videollamada, y bueno, puedes seguir las instrucciones de la página de Facebook sobre todo. Y les repito, ahí mismo ustedes van a ver en su página de Facebook, en el link que dice WhatsApp, tú te metes al WhatsApp y directamente ya te manda a un chat directo, o también les puedes preguntar por inbox, qué es lo que necesitas. Y si tú no tienes Facebook, pues también te puedo dejar por aquí su número que aparece en su página. De hecho, al final de este video te voy a dejar también todo lo que son las imágenes de lo que más o menos les ha estado llegando, de las ofertas que suben, son mucho de ofertar los productos. Entonces, eso también es muy bueno. Y también al final te dejo una imagen de cómo es que aparece su Facebook y sus números para que tú los puedas contactar. Espero este video te guste y te sirva muchísimo. Si es así, si tú los conoces y ya has comprado con ellos, déjanoslo saber aquí abajo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.